Al ritmo en que venían bajando las cifras de contagios y muertes en Bogotá, como ayer que tuvimos 103, hoy deberíamos volver a cifras de un solo dígito, pero nuestra cifra de hoy no bajó con respecto a la de ayer y por el contrario subió acaso hacia el nuevo pico que se quiere prevenir. Al ritmo al que venían bajando las cifras de muerte por la pandemia en el país, luego de que ayer se reportaron 103 muertes, hoy se esperaba una cifra de solo dos dígitos, es decir, por debajo de 100, lo que daría una señal inequívoca de progreso en la lucha contra el virus. Pero en vez de continuar su tendencia a la baja, hoy se reportaron 121, es decir, 19 muertos más que ayer, aunque no necesariamente esto significa un cambio en la tendencia que llevaban nuestras cifras, pues estas siguen bajando en contagios, que ayer fueron más de 4.000 y hoy 3.161. Los números más bajos que ha reportado el país en muertes este año fueron en la semana del 9 de marzo, estuvimos por debajo de 100, la cifra 79, mientras que el año pasado 96 fue la cifra por debajo de 100, el 16 de junio. Colombia sigue en el noveno lugar por sus cifras brutas de contagio y en el trigésimo en cifras de muerte por millón de habitantes. Como las vacunas han probado reducir las posibilidades de que los inoculados lleguen a cuidado intensivo en casos de infección, la estrategia nacional se basa en terminar con la vacunación de los de mayor edad para bajar la presión sobre el sistema hospitalario. ¿Dónde están las cincuentones? ¿Dónde están las cincuentonas? En todos los puntos de vacunación del país los estamos esperando. La cifra de 125.000 muertes a la que en la cumbre del pasado pico se calculaba que el país llegaría a mediados de agosto, no llegó para la época calculada y si sigue la tendencia es posible que no llegue en el mes de agosto.